En distintos meses hemos cobrado en diferentes horas y tiempos, siempre tarde, debido a que nuestra empresa ha adquirido supuestamente uno de los mayores accionistas de la empresa exave, la cual todos sabemos que tiene problemas con el cobro. Lo único que la situación es bastante complicada desde el punto de vista de que estamos con impagos reiterados todos los meses menos dos que hemos cobrado bien. Adeudando a muchísimos de sus trabajadores varias nóminas y tiene puestas en inspección de trabajo y en los juzgados bastantes denuncias. Esto es todos los meses, en la misma situación. Lo que solicitamos es que se haga un acuerdo marco entre las administraciones públicas para que haya un control básico sobre las personas que licitan, personas no, empresas que licitan en los concursos públicos y esos concursos públicos tengan un control sobre las empresas que no pagan, luego a sus trabajadores y les impidan licitar. Estamos pendientes de que si quieren abonar las nóminas o no abonarlas porque la empresa no dice absolutamente nada, tenemos hipotecas, tenemos niños. Y a consecuencia de esto, pues bueno, estamos todos aquí pues reivindicando un poco que por favor tomen las medidas oportunas para que esto no se produzca. Tenemos que pagar los colegios, tenemos que pagar la comunidad, en fin, y es todos los meses lo mismo, o sea, y es todos los meses lo mismo y además que no sabemos, o sea, es una impotencia la que tenemos. Y simplemente es eso, reclamar un poco que el cliente, ya que el cliente sí que abona las nóminas, o sea, abona la factura a nuestra empresa. Nuestra empresa nos paga a nosotros en tiempo y forma ya que hay muchísimos compañeros en una muy precaria situación.